Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y a otro capítulo más de videojuegos latinoamericanos y hoy les traigo un videojuego directo desde Brasil y su nombre es, bueno, no voy a decirlo tal y como está escrito ahí Pipistrello o Pipistrello and the Cursed Jojo o Pipistrello y el Jojo Maldito es un videojuego desarrollado por Pocket Trap, ya les dije, desde Brasil, esta es la demo 0.8 ya que el videojuego todavía no tiene una fecha de lanzamiento, solo dice que próximamente pero pues ya fue presentado en el Lack Showcase de este año y pues esperamos, ojalá sea al menos a final de año o por lo menos en el 2025, ¿y de qué se trata Pipistrello? bueno, dice, aprieta esa cuerda y haz los movimientos de Jojo en esta aventura 2D, de arriba hacia abajo, explorarás un extenso paisaje urbano y reinterpretarás tu entorno a través de tu dominio de los trucos del Jojo resuelve acertijos, lucha contra los señores del crimen rivales de la ciudad y recupera la influencia de la familia Pipistrello voy a entender como si él fuera como italiano, alguna vaina, o de descendencia italiana de ascendencia italiana, perdón esto es un juego bastante interesante, más que todo por el hecho de que el Jojo es el arma principal del juego y tomando en cuenta que pues el Jojo es como un... ¿cómo decirlo? un juguete tan tradicional, ¿no? y que en Latinoamérica creo que no es desconocido entonces pues, vamos a jugar el demo voy a ver si hay posibilidad de colocarlo en español pero no creo no no, incluso la parte del language no me deja bueno, pues vamos a jugar la demo a ver cómo nos va con Pipistrello dice, selecciona un escenario jugarlo difícil difícil, difícil no entiendo esto es como qué la de... el... ¿cómo se dice esto? esto es como la... la tutorial, ¿no? bueno, juguemos el tutorial si ya es muy largo, pues lo dejamos hasta aquí este es Pipistrello, ¿no? dice Pipitre hey auntie auntie es como tía ah no, auntie estoy en casa normalmente ella está esperando por mí en la puerta ¿qué pasará? yo he ido no, yo yo tengo mi Jojo listo voy a revisar la oficina bueno entonces este es Pipistrello como pueden ver y vamos a mirar ah, qué chévere se puede volver bolita ah, mire ya puedo lanzar el Jojo con X se siente como jugar en una Game Boy, ¿no? o como en un emulador de Game Boy Advance se ve grande el dibujo es pixelar pero se ve grande ay, huepucha ah, el agua me hace daño perdón no lo sabía entonces vámonos por acá bueno, veo que con las cajas las puedo romper con el Jojo y el Jojo me va a dar la opción de uy, qué chévere qué bien ok qué interesante se siente muy muy Game Boy muy Nintendo en donde recogías moneditas y un poco de cosas y a la final ni sabías para qué eras pero en algún momento lo descubrirás y aquí como ah, con asalto pero no primero voy a ah, se matan entre ellos ay, yo también me maté veo que el borde tengo que tener mucho cuidado con los bordes o sea, sí me puedo caer incluso si pero ahí estas flechas qué significan que yo puedo entrar allá o qué no, nada eso es un borde tendrá asumo que el juego tendrá estas secretos con el Jojo muevo la palanca excelente lo chévere es que las monedas las puedo agarrar también con la con el Jojo guay puedo puedo teledirigir el Jojo ah, cuando el Jojo va en línea ah, cuando él golpea estos bordes oh, qué genial es muy estratégico no es sólo golpear por golpear tiene su estilo también requiere golpear los bordes ayuda mucho wow esto me encanta esto sí me parece genial porque utiliza las esquinas para esto será destruible sí, miren como que al parecer hay cosas secretas en el juego que podemos de pronto descubrir más adelante moviéndolas o algo así listo que esta llave como la muevo ah, con el Jojo y la tiro oye, este juego se ve genial realmente llama mucho la atención y aquí cómo hago no, está muy bonito este juego creo que se me se me disparó la la duda del uy, qué pasó un enemigo sí, son enemigos uy, a oscuras no qué loco y la musiquita ni se diga suena bueno, obviamente un poco más moderna pero te hace pensar en esos sonitos aventurescos que que eran muy propios de los juegos de Game Boy Advance de esa generación llamólo así y finales de los últimos juegos de Nintendo aparte la interfaz es muy limpia cuando me muevo intenta no mostrarme nada pero si me quedo quietico él me dice cuánta vida tengo y cuántas monedas tengo me parece algo genial está de verdad muy hermoso ay, este marranito parece el de ah, es que son dos bichos fusionados no sabía que eso se podía y acá hay una necesito una llave para este lugar asumo que la consigo allá y ahora para recoger esos cómo hago ah, esto también rebota ah, yo pensé que no lo hacía y esto no lo puedo mover no ay, por fin agarré la llave qué genial lo de los rebotes con Jojo es una maravilla de verdad de juego uff está genial uy qué sonó acá esto qué es eso parece una 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 rocket uy, un enemigo ah, no es la tía madame pipit es mala dice energy monopoly and press and lobby auntie ah, sí sí, dice ella madame pipistrelo debe ser pipistrelo no pipistrello porque madame qué bueno verte de nuevo piscuic pipit jace tú estás aún llamándome pipiscuic yo tengo yo ya tengo cinco o algo así ah, como si tuviera cinco o sea, de que se refiere a que como cuando ya lo llamaba así de pequeño eh, bueno las cámaras han visto han qué estado fuera de servicio durante la mañana no estoy segura de qué ha ocurrido eh bueno, algo una reunión de la familia es como suena como si fuera muy mafioso ¿no? eh ¿qué? ¿qué le dijo? ¿qué momento era? ¿qué? ¿qué es eso? ¿qué sonido? oh no me siento muy bien con esto dice pipit rápido ocúltate en el escritorio ¿qué carajos es? uff una pandilla tremenda don maureti es ¿cómo es? it's over pipit ya está terminado pipit madame ¿qué significa esto? don maureti dice yo estaba esperando mucho por este momento Carrara dice todos estos años explotándonos explotando tus buen buen ¿qué consumidores son estos? ¿qué? pero es una criatura con corazón o sin corazón algo así absolutamente cruel Toxy dice tu reino de injusticia lleg llegará a un fabuloso final coloca la máquina abajo tu 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 bufón o sea tu payaso grasoso algo así se refiere a slang tycoon no necesito yo no sé qué si no qué mi jefe esa pestilente rata algo así ¿qué le van a hacer con eso? dice what puedo ¿qué dice? algo de carga ¿qué van a hacerle? obtén tus mega baterías ya las cinco baterías son para qué cuatro baterías perdón para destruirla con ese rayo y ya le dice al a a pipistrero le dice pipi tú debes obtener ¿qué? no la destruyeron o la atraparon o qué es lo que hacen excelente la máquina trabaja exactamente como ellos nos dijeron las mega baterías en ¿qué? ¿no estarán cargadas en un tiempo algo así? ¡tía! yo tengo que hacer algo dice pipi ¿será que alcanzaremos a hacer algo de realmente? no creo ¿quién es ese? con el yo-yo atravesó el yo-yo ¿y qué pasó? tú tonto ¿qué es lo que piensas que estás haciendo? ¿qué pasó? ¿qué habrá hecho el yo-yo? pero ¿y la tía dónde quedó? dice que las baterías están a full capacidad cada uno se llevó su batería ¿qué? ¿qué? ¿qué va a hacer? ¿lo va a lanzar? ¡arribe derchi niño! si lo lanzó selló su batería pero no pero no entiendo qué pasó con el yo-yo después de eso o la tía que lo atrapa en el yo-yo o en esa máquina o sea ¿qué pasó con la tía? se desapareció pipit listo ahí estamos con nuestro yo-yito mi yo-yo a ver veamos sí el yo-yo obtuvo vida yo no sé qué un bicho ese comió mi yo-yo dice pero no es como la tía sí es la tía ¿qué le dice? mira tu boca pipit o algo así como que esas no son formas de hablar algo así si es la tía que lo atrapa en el yo-yo dice que que no trate hacia el yo-yo porque es el que ha usado durante que él quedó en el puesto 319 en el último torneo es la cosa más importante para mí en el mundo cálmate pipit mi conciencia ha sido transferida al yo-yo ok dice que tiene una buena idea listo parece que pues de alguna otra forma tenemos que volver a sacar el espíritu de la tía del yo-yo ¿no? listo listo qué chévere ahora ahora vuela es como viajo con él dice pues sí es verdad dice algo de encontrar la entrada de la casa segura a ver bueno pues vamos a encontrar el listo sigamos esperen y acá cómo alcanzo ay tan chévere ah pero ya no cómo alcanzar ese borde de allá porque pues listo qué ah tengo que conectar la batería aquí y eso ya me ay acá hay también conectar una batería 100 de monedas no estará la batería ahí está ahí está qué cómo alcanzo esa de allá así sí la alcancé pero está difícil tengo que hacerme muy al borde a mí en la batería ay ay me asusté mucho ay no cuántos son lo vencimos cierto vienen más ay no me asusté vida uy tiene cierta dificultad pero es muy chévere o sea realmente es muy chévere tampoco es como que te quieran acabar ay no puede ser bueno lo bueno es que uno aprende aquí mucho de los o sea hay que leer mucho de las mecánicas de cada personaje para aprender a a saber cómo uff siempre le agotan a uno bastante la vida estos hijos de madres bichos y aquí se puso un poco más difícil el juego eso si no les niego a me estuñó uy pero aquí sí la verdad la embarré bastante y esto que hay allá que y como lanzó allá la la batería primero tengo que conseguir la batería eso sí pero como la lanzo y ese bicho que ah me dispara difícil difícil de aquí que dice yo no puedo bueno algo así como que no puedo alcanzar hasta allá bueno ya nos puede ayudar será dice rt para dispararlo lejos wow me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta esa mecánica voy a disparar cosas lejos lejos entonces primero necesitamos ay me maté y ahí qué cómo lo recupero a él vuelve a mí independientemente de eso y aquí cómo yo lograría llegar hasta allá ah ya sé cómo listo qué bien es un ataque muy poderoso porque de una vez los va dejando noqueados y ahora tengo que ir hasta allá venga y ahora yo cómo le hago el corazón lo perdí ay no puede ser dónde me uy esto está muy difícil la parte plataformera siempre lo poníamos a pensar bastante eso no me joda la vida listo ahora mandémoslo hacia listo uy pero dios mío estoy a una vida no sé cómo hacer aquí qué debo hacer ah ya sé qué es lo que debo hacer ay por fin algo de vida y tiene muy buenos pozos muy buenos realmente los pozos de juego de verdad vale bastante la pena el juego en muchos aspectos Y aquí qué Uy, qué bien Aún así me dejó Fuera de Bueno, así es más fácil derrotar a este men Uy, aún así me quitó vida Uy, el juego tiene su Oh, qué Qué combasazo Oye, dónde quedó mi Mi yo-jito Con combasazo el que hubo ahí Sí o no Muy bueno, me gusta Me gusta la forma En que la mecánica realmente es Es muy buena las mecánicas Realmente Bueno, aquí va a haber un enemigo Eso tengámoslo por seguro Eso no es como que Excelente Dios, perrillo ¿Qué? ¿Todavía más? No, ya No, para Ah, ya Uy, me asusté Listo, bien Aquí es Pippin El transportador Algo así como el transportador rojo Yo no sé qué Salta en él Bla, bla Bueno Primero cojo mis moneditas Ah, sí Había que saltar sobre él Uy, qué lugarzazo Si es una Cuando ella dice Safe House Es como en verdad Un ¿Cómo se dice? Sí, como una casa segura Pero es como un lugar secreto ¿Sí? Guau Este lugar Es porque no ha habido Una emergencia Durante décadas Bueno, dice que la casa segura Va a ser muy útil Para ellos Para algo así como Mejorar la vida Y el equipamiento Dice que la máquina Que absorbió su cuerpo Es parte de mi De su propia investigación Estaba interesada En estudiar Los nuevos tipos De generación de energía Nuestros científicos Descubrieron Un recurso de energía Que no Tiene yo no sé qué La energía del alma Nosotros desarrollamos Una máquina Para extraer el alma De toda cosa viva Y Nos dimos cuenta Que fue exitoso O algo así La máquina Tiene la habilidad De concentrar La energía extraída En megabaterías Que No sé Bueno Mientras estos villanos Cargan Carguen Las cuatro megabaterías Su interferencia Apenas Puede causar Que mi alma No sé qué Dice que son cinco De mi alma Cinco ¿Qué? El quinto No sé Ah, como que El yo-yo Funcionó como una Quinta batería Algo así Dice que necesitamos Recuperar Es cuatro megabaterías Para volver A que ya sea Como era antes Eso suena Como una aventura Bueno Listo Sí Tiene una buena historia La verdad No la entiendo Muy bien Pero se tiene Una historia También muy buena Promete bastante Muy Muy también propia Mire Por ejemplo Que tuve Una bola Bueno Un bolso ojo Una bola ojo Algo de los puntos de vida Como que Permite ver los puntos de vida De los enemigos Algo así Cambiar equipo Uy Puedo recoger Tantas cosas Ah, si esto permite Como que ver Cuántos puntos de vida Le quedan a mis enemigos Algo así A ver ¿Eso es para equiparla O qué? Sí puede equipar Hasta cinco objetos Movimientos equipados Hold Dice Si yo mantengo X Carga un movimiento De golpe rápido Ah, eso no lo sabía ¿Y el Y Es un movimiento De golpe Que yo doy con el cuerpo? Oh Interesante habilidad Pero que las Ah, solo puedo mantener uno Solo puedo tener Un movimiento ¿Sí? ¿Qué más puedo hacer? Por el momento Solo eso Y ya Es lo único Que puedo hacer allá Obtener objetos Y lo de Plaza Sur Dice Ay Esta agua también No me puedo caer Pero si son charquitos Bueno Dice que estamos En la Plaza Sur Algo en medio De la ciudad Yo no sé qué O sea También tiene cierta libertad El juego Que nos movamos Alredor de la ciudad ¿O qué? Ah, sí El mapa nos dice Hacia dónde Dice que debemos ir a El viejo pueblo De Ratalia Ah, en cada uno De esos lugares Es donde estará Lo que buscamos ¿No? Pero podemos recorrer La ciudad Ok, ok Esto fue La demo De Pipistrelo And the Cursed Jojo Una duración De 26 minutos Duramos jugando Amigos De verdad Muchas gracias Por haberme acompañado No olviden darle like Comentar Suscribirse Nos vemos en la próxima Excelente juego Espero que cuando salga Lo pueda adquirir Porque realmente Prometo Está muy bien elaborado Para hacer ya la demo Todavía demo Versión 0.8 Entonces pues amigos Eso es todo Nos vemos en la próxima Bye bye Gracias